Dime Gai No digas, me digas tú, que yo te pongo ya No, no, te traes el número No, dime, tienes tu número ¿Me llamas Mateo? Pues sí, sí, salió bonito Dime Gai 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 ¡Vamos! 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 si le ha llegado otro si le fallo el mando que lechera que eres hijo justo había saltado no te lo puedo grabar no te lo puedo grabar